En medio de los problemas que atraviesa el Estado, llegan alternativas para buscar sacar adelante a Michoacán con ideas, visiones y actitudes. La organización internacional TEDx llega por segunda ocasión a Morelia para ofrecer conferencias que permitan no solo tengan ideas diferentes, sino innovar y accionar sobre ellas para intentar sortear los problemas que aquejan a la entidad. Jorge Santiago Ramírez, director del TEDx en Morelia, invitó a todo el público a asistir a una serie de conferencias con líderes de la tecnología, del entretenimiento y del diseño. Se busca, dijo, que con sus ideas mejoremos a Morelia. TEDx Morelia se realizará el próximo 25 de octubre en el Teatro Morelos desde las 2 de la tarde y los costos serán de 400 pesos en taquilla y 500 el día del evento. Algunos de los conferencistas son José Sosaya, presidente ejecutivo del corporativo Kansas City, J.C. Adams, experto en industria médica, así como Joel Méndez Reyes, que es gerente de operaciones de la Administración Portuera Integral de Lázaro Cárdenas, además de Santiago Lebrija, productor televisivo, por mencionar algunos. En la organización estadounidense han participado Bill Gates, el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y Phillips Stark, así como Bono. Jasmine Ferreira, Respuesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!